La tarde que se va y la noche que va llegando acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, en este anochecer que arrancamos acá en el barrio El Cortijo, de abajo hacia arriba y ahorita lo haremos de arriba hacia abajo, terminaremos este anochecero y sábado 27 de julio desde Tierra Blanca en límites con el barrio Siloé, ahí cerca a la estación del cable de Tierra Blanca, allá terminaremos pues nuestro nuevo anochecer de hoy, sábado 27 de julio de 24 con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali y nosotros como de costumbre contándoles paso a paso los atardeceres y los anocheceres acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Repetimos con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Siloé, la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, usted la ven allí en la derecha de sus smartphones, esa es la estrella de Siloé que ha iluminado a las 6 de la tarde con 5 segundos y que nosotros como de costumbre siempre vamos contando paso a paso los atardeceres, los anocheceres y otros videos. Hoy gozamos pues de un día de memoria en el territorio, estuvimos muy pero muy llenos de energía con los diablos de Siloé, con las diferentes actividades artísticas de empapelada, con muchas de las actividades que vamos desarrollando nosotros a través de la memoria de Siloé, con algunas de las familias de las víctimas del estallido social, con gente que vino de otros lados del mundo, italianos, otros alemanes y también aquí pues colombianos y organizaciones sociales que se van sumando a estos espacios de memoria en el territorio. Anochecer acá en la ciudad de Cali porque la tarde ya se ha ido definitivamente, quedan apenas algunas estelas del día y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo se van desarrollando estas actividades en el territorio en una nueva noche acá en la ciudad de Cali, anochecer que arrancamos aquí en el barrio El Cortigo y que luego terminaremos allá entre Tierra Blanca y Siloé, ahí cerca de la estación del cable de Siloé y Tierra Blanca. Ya no vamos para allá, pausemos aquí para irnos hacia allá, hacia este parte para terminar el anochecer de hoy. Siloé, Silite y YouTube. Ya estamos cerca de la estación del cable de Siloé, diciéndoles a ustedes que muchas gracias por vernos. Nos vemos mañana, domingo 28 de julio de 24 con más videos para todos ustedes desde acá, desde Tierra Blanca y Siloé, nos despedimos de ustedes. Chao. En caso de que yo haya presentado algún informe especial para todos ustedes, de lo contrario, nos vemos mañana. Chao, chao, descanse.